Lograr hacer un gran cambio supone un largo viaje. Pero el verdadero cambio solo se consigue cuando gran parte de la sociedad se suma a él. En Acción a Energía hemos recorrido un largo camino hasta aquí, para poder ofrecerte una energía capaz de generar un gran cambio. Ahora tenemos la energía para todos aquellos que queréis hacer del planeta un lugar mejor, descarbonizando vuestros hogares, empresas y pequeños negocios. Para que solo consumas la energía más limpia y competitiva. Para que puedas ahorrar y ser más eficiente controlando tu consumo. Para que puedas generar y consumir tu propia energía limpia sin mirar atrás. Para que tu movilidad y la de tu flota sea libre de emisiones. Cámbiate a la nueva energía y hagamos juntos el próximo gran cambio. Cámbiate a la nueva energía.